hola qué tal un saludo a los suscriptores a los que llevan mucho tiempo de algún tiempo con nosotros y a los que no bueno pues me presento mi nombre es obdiel y este es su canal obdiel te invita no se vayan porque ya volvemos bueno a los más viejitos ya saben que nosotros tenemos una familia tenemos dos hijos uno que tiene 14 próximamente va a cumplir 15 en el momento de grabación de este vídeo y tenemos también una pequeña que bueno exactamente hoy en el momento de grabar este vídeo día 29 de febrero de 2024 está cumpliendo sus ocho añitos verdad entonces el vídeo de hoy de que va a tratar pues precisamente de el cumpleaños de nuestra pequeña talena y bueno pues yo en estos momentos me estoy dirigiendo a comprar unas pequeñas sorpresas unos pequeños dulces porque ya tiene le hace mucha ilusión que invitamos a sus compañeros de aula nosotros realmente no tenemos condiciones en nuestro apartamento para para hacerlo y quizás también no sea algo característico de acá de que los niños así vayan y más que los padres no conocemos a ningún niño en un padre no es como en cuba que quizás uno la escuela es un poquito más como decir los niños se conoce un poquito más porque viven viven muy cerca todos y bueno estas son las características y ella le hacía mucha ilusión ella estaba hacía dos días llorando porque decía que ella quería que invitar a los niños pues les vamos a dar una sorpresa que es lo hasta donde se puede decir lo que se puede hacer acá en eeuu nos estamos adaptando aún a nuevas costumbres a nuevas formas de vida y bueno eso precisamente lo que vamos a hacer es comprarle unos dulces unos jugos y unos globos y se los vamos a dejar en la oficina de la escuela para que se lo lleven a la maestra y bueno y le cantan su felicidad y comparten entre los niños y bueno eso lo que vamos a estar haciendo ahora en primera instancia este vídeo luego bueno pues ya verán a dónde la vamos a llevar que es otra sorpresa que le vamos a dar yo sé que se va a poner súper que contenta no sabíamos ni dónde llevarla porque realmente hoy es el día de cumpleaños fin de semana vamos a llevar a algún lugar pero como que el día de cumpleaños hoy pues queríamos llevarla en algún algún lugar y como que todo casi todo cierra 5 o 6 de la tarde entonces no hay mucho tiempo para eso porque nosotros bueno ella tiene escuela nosotros trabajo así que ahora primero vamos a hacer esto igual luego luego que lleve esa sorpresa de escuela pues ya verán a dónde la vamos a llevar y ya verán su reacción ante esta sorpresa que queremos darle nosotros su familia así que sigan con nosotros usted sea viejo o sea nuevo suscriptor recuerde bueno si no está suscrito por supuesto pégala de abajo el botón de suscripción déjame un like es súper que importante yo le agradezco que esté con nosotros y bueno nada continuó ahora estoy aquí ya comprando de las sorpresas esperemos que la música está en una cámara rapidito para que vean lo que tengo ya para ello aquí le compramos estas cositas que es para uno para cada niño sacando la cuenta para 24 tiene 12 y bueno esto también tiene 24 para una ética doble a cada uno este este ahora esto lo van a ver lo van a ver después pero esto no es para la escuela y aquí estoy comprando los juguetos porque sería un jugo para cada niño esta va a ser la sorpresa que le vamos a para la para la escuela el que no está incluido el quesito este que tenemos que adentro que va a ser una sorpresa para que por lo ven queriendo me encantó y es para la casa entonces bueno seguimos vamos a pagar bueno y por acá la otra parte unos robitos así que estoy bueno ya estamos relojando este vídeo en este momento nos vamos precisamente para donde yo les dije que vamos a hacer una sorpresa y vamos a darle una sorpresa a la cumpleañera y princesa de la casa de hoy verdad porque hoy es cumpleaños de quién y entonces vamos a ir a un lugar que nos recomendaron de aquí un ratico le digo donde porque es toda una sorpresa ella no sabe yo creo que nadie sabe para dónde entonces vamos a ver qué tal el lugar yo sé que le va a gustar por las cosas que he visto en los vídeos y en las fotos que vi en google cuando buscaré así que vamos a ver qué pasa pero sé que le va a a gustar siga con nosotros bueno llegamos el lugar invitado tenemos los niños ahí lo que realmente la sorpresa mayormente para la galena porque es la compañera pero el perro tampoco sabe mira galena este es el lugar que te vamos a traer por tu cumpleaños tú sabías chiquis vamos a ver esta experiencia cierra cierra pinta perdido ahora no son de la meta es frío 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 ¿le a insultos? yo mucho es frío es frío es frío es frío es frío es frío 2 2 3 4 5 5 6 8 9 11 12 12 13 14 ¡Suscríbete al canal! 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 a la gente ella también va a ganar que te caíste ave maría pero la gente mira el águila el pájaro te salvó no, el pájaro es lo que me tienen que ayudar a eso no, no, no no, no no, no un ojo más grande un ojo más grande que otro mira como así mira bueno ya 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 yo creo que le dan más tiempo está divertido, hasta yo me quería montar en la monta jajaja mira ya sé cómo es ya 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 así nos hace parar ya tiene 10.000 ya 11.000 duro 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 para todo hay que ayudar a esta muchacha duro mire el juego que decía que no le gustaba ¡Suscríbete al canal! 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 ¡13,000! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Va para Cuba! ¿Para Cuba, no? ¡Ay mi madre! ¡Y que vas a tener una cosa ahí que se va! ¡No quieres estar aquí! ¡¿Por qué quiero ir a mi amigo? ¡Mirame! Voy a ir a montar estos unos fotitos, ¿no? ¡Qué joder! ¡Qué joder! ¡La lenda hay que tirar estos unos fotitos! ¿Dónde estarás? ¡Dalena! ¡Mira! ¡Vamos a llamar a papá! ¡Vamos a llamar a papá! ¡Feliz día a ti! ¡Feliz día a Dalena! ¡Feliz día a ti! ¡Feliz día a ti! ¡Está feliz! ¡Uy mira! ¡Feliz día a ti! ¡Ahí está, Eva! ¡Mira, lal mummy! ¡Oh, ya siglo va-hh! ¡Ay bien! ¡Ayında he veint canada finances la vida hasta el año! ¡Kifo ya! mi papá mi papá ahí te voy escuchalo ah viste viste esa ponte donde pensé que iba a morir el amor que te había dado en mi dedo nosotros ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.